Buenos días amigos, estamos con un video más a petición de algún amigo suscriptor ahora les quiero mostrar algunas diferencias en los juegos de rajes ahora lo que vamos a hacer es cambiar un juego de rajes de un WC pero antes quiero dejar claro esto, miren como pueden ver ustedes a lo mejor no saben de medidas pero miren aquí tenemos una válvula de descarga que es de 2 pulgadas como pueden ver se aprecia el tamaño aquí tenemos la otra de 3 pulgadas que es la que vamos a cambiar ahorita incluso miren aquí su empaque, dice aquí como pueden ver 3 pulgadas que no son tan comunes, son muy pocas los WC que vienen con salida de 3 pulgadas es exclusivamente casi una marca de WC como pueden apreciar pues lo que es el flotador, la válvula de llenado aquí está su juego, pues son similares, son exactamente igual aquí lo que cambia pues es además el diámetro de la válvula de descarga como pueden ver, aquí se ve la diferencia, miren esta es más grande, tengo un color negro, es más grande el diámetro, miren es de 3 pulgadas, es 4 pulgadas pues solamente quería aclarar eso porque mucha gente piensa que hay una sola medida y no tenemos en el mercado dos medidas que es la de 2 pulgadas y 3 pulgadas ya con esta aclaración pues vamos a proceder amigos a hacer el cambio de juego de rajes pues ya estamos aquí amigos como pueden ver estamos aquí en el WC como se puede apreciar pues este ya está demasiado deteriorado y esta es la razón que vamos a cambiarlo miren aquí yo ya tengo mi juego de rajes nuevo es el que les presentaba al principio de este video es el Master sale muy bueno este y además es económico, no es caro en pesos mexicanos me salió en 180 pesos por lo que pues no es caro y nos va a ayudar bastante en cuestiones de ahorro de agua miren esto es lo que cambia, lo que les comentaba esta es la válvula de descarga, es lo que cambia en este juego de baño ya que pues el común viene, les repito, en 2 pulgadas este como pueden apreciarse, el diámetro es más grande el de 3 pulgadas, nuestra válvula de descarga es lo único que cambia como pueden ver pues todo lo demás es exactamente igual vamos a proceder a cerrar nuestro suministro de agua vamos a aflojar aquí nuestra manguera flexible como pueden ver aquí la tenemos a continuación voy a quitar la válvula de llenado ya que para que tengamos espacio es necesario quitarla y podamos sacar nuestros tornillos tiene solamente 2 tornillos como pueden ver lo que sujeta nuestra caja ya estamos aquí aflojando, miren ya salió nuestra válvula de llenado, miren ya la quitamos, yo la voy a desmontar antes mucha gente la quita ya que está todo desmontado el depósito pero yo la quito en cuestiones de espacio ya que está reducido y así ya puedo meter mi desarmador aquí miren esto es lo que sujeta nuestro depósito o nuestra caja viene sujeta con 2 tornillos de cabeza plana hay que usar un desarmador plano vamos a proceder a sujetarlos aquí arriba o a desatornillar por la parte de abajo esto es lo más complicado de cambiar un juego de herrajes es esto quitar el depósito completo ya que se llegan a sellar a veces los tornillos me han tocado y no salen aquí afortunadamente, miren ya los pudimos sacar no hubo problema pero como les comento me ha tocado tener que cortarlos con una cegueta en medio entre la taza y el depósito porque se sellan completamente con la humedad y no salen ahorita les voy a mostrar lo que trae el juego nuevo que son ya tornillos de plástico junto con sus tuercas plásticas para eso precisamente para que no haya problemas de sellado ya salió amigos, miren esto es todo los dos tornillos es lo que sujeta nuestro depósito vamos a proceder a quitar el depósito para desmontar nuestra válvula de descarga ya está aquí amigos como pueden ver es necesario poner esta esta junta que viene una goma grande que es la que une y la pueden apreciar mejor es la que une esta goma entre la taza y el depósito miren, ya ahora trae aquí nuestra tuerca que a veces hay que apretarla bien para que no haya fugas por lo tanto hay que aflojarla vamos a darle unos pequeños golpes ahí trae unas pequeñas ranuras para meterle un desarmador y golpear pues ya la afloje amigos miren, con desarmador como les decía ya salió listo, aquí tenemos nuestra válvula es la que les comento que es la medida que viene diferente de los demás este es 3 pulgadas como pueden ver está demasiado sucio esto, aquí yo no tengo agua ni nada con que pueda limpiarlo por lo tanto voy a limpiar un poco donde van a sentar nuestras gomas de las piezas miren, con un pedazo de papel le voy a limpiar pero les recomiendo que esto se lave pero yo aquí donde encuentro por lo mismo que estaba fugando el agua pues no tenemos agua ni nada con que limpiar por lo tanto voy a proceder a colocar nuestra válvula de llenado y descarga voy a quitar un poquito aquí la tierra miren, es necesario para que asiente bien la goma no tengamos problemas de fuga de agua ya al estar montada nuestra taza nuestro depósito, perdón si les recomiendo amigo que en estos trabajos de preferencia hay que ser muy limpios si puede uno limpiar mejor aquí además estoy limpiando el área donde van colocadas las válvulas miren que estén de tierra o piedritas o algo pues no asienta y vamos a tener un goteo ahí por la parte baja del depósito ya quedó medio limpio amigos, miren vamos a proceder con nuestra válvula de descarga ya viene su empaque como pueden ver este negro es un empaque o su goma estos normalmente pues casi nunca fallan aquí la falla puede ser que no esté bien colocada pero que se escapen no es posible así es que les recomiendo que hagan bien su trabajo que me han comentado mucha gente que lo cambiaron ellos en casa y que pues se le está goteando pues es cuestión de de descuidos uno mismo hay que apretar completamente y viendo que todas las piezas se embonen y que asienten bien aquí le voy a quitar miren voy a colocar con esta liga que presta no se ande moviendo el sapo pues ya está vamos a proceder vamos a colocarlo de esta manera volteado del otro lado no importa voy a poner así de esta forma para que no nos estorbe nuestro nuestro flotador aquí está nuestra válvula miren yo los presento primero para ver si quedan posteriormente procedemos a poner sus tuercas así es como va a quedar miren amigos ya los coloqué miren aquí nomás hay que apretar un ligero apretón porque si le damos de más vamos a barrer nuestras tuercas ya que todos estos materiales son plásticos ahora miren aquí están nuestros tornillos viene todo el kit son tornillos vienen dos con sus gomas miren se les mete su goma hasta el fondo primero lo plano va hacia la cabeza del tornillo como pueden ver nuestras gomas y aquí tenemos nuestras tuercas miren como les comentaba anteriormente son plásticas para no tener problema para la próxima vez que se cambie el juego de rajes pues no se nos pegue ya está colocado amigos miren vamos a tratar de meter nuestros tornillos y vamos a hacer que vaya bajando de una forma pareja vamos a apretarle un poco de un lado y lo vamos a apretar del otro para que vaya bajando parejo porque si apretamos un lado y luego el otro que va a pasar pues nos va a quedar chueca el depósito nos va a quedar chueco hay que moverlo para que embone bien podemos apretar por aquí por la parte interna por la parte de adentro con nuestro desarmador y sujetar abajo o viceversa podemos sujetar arriba con el desarmador y apretar abajo aquí tenemos nuestra palanca miren como pueden ver está la palanca todavía la vieja vamos a quitarla pero aquí es necesario retirar un tornillo que viene porque viene en dos partes la palanca una es la manivela y el otro es la palanquita que jala el sapo miren aquí trae un tornillo vamos a tenerlo que retirar y si no sale pues vamos a romperlo tuve que romper amigos miren como les decía pues ya no salió porque está muy oxidado como va bien pero en la humedad se oxidan vamos a proceder a poner nuestra palanca nueva nuestra manivela como ustedes la conozcan miren recuerdo en el video anterior ya ya les había explicado esto de esta tuerca que sujeta la palanca trae cuerda izquierda cuenta que la izquierda afloja y la derecha aprieta pues ya está amigos miren esta no tiene que ir muy apretada no es para sujetar ahora vamos a colocar nuestro sapo miren trae una pequeña cadena con un broche aquí la barra esta de la palanca trae unos orificios donde se conecta nada más la cadena se engancha y listo ya quedó vamos a proceder con nuestro flotador miren como pueden ver queda demasiado larga la varilla viene no viene más bien el depuesto es pequeño aquí que vamos a hacer vamos a cortar con una cegueta vamos a cortar la varilla que es de metal miren le vamos a cortar aproximadamente unos 3 centímetros para que nos dé la distancia pues ya entró amigos ya quedó le cortamos exactamente 3 centímetros ya estamos enganchando ya por último estamos enganchando la cadena miren es la que jala el sapo pues ya quedó enganchada miren es como funciona esto debe de subir les muestro donde calibrar el oxígeno como calibrar para